Ayer Por eso omí tantas cosas Y hoy sé cuánto me equivocaba Y jamás debí confiar en que eran mías Tu sonrisa y la luz y tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo Basta que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me quedo otro camino Tengo que decirte adiós Música Tengo tantos recuerdos Y tal vez nunca pueda olvidarte Me voy Iba tranquila mi conciencia Pues te di Lo mejor que no me quedo Lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas Música Está muy claro que ya tú no eres feliz Música Lo que vivimos solo fue una mentira Música Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Música Basta que no juegues conmigo Música Música Basta que no te burles de mi amor Música Aunque me duele, reconozco que he perdido Música Y no me quedo otro camino Música Tengo que decirte adiós Música Música Basta Música 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 Música